Música Estamos en el territorio de los Kogis Aquí nuevamente En Tungueca Este video Que estoy realizando en este momento Lo realicé En el 2014 En agosto del 2014 El portal de leones Lo realicé desde esta misma coordenada Magnética Que tenemos en este momento Y lo que ustedes están observando Es la casa El lugar de concentración Para purificar Para adivinar Para preguntar Para gobernar Los territorios Y desde aquí nuevamente Voy a Voy a expresar un mensaje En agosto Del 2014 Yo llegué a este territorio Porque el Espíritu me mandó a llamar Uno siempre a donde va Es porque a uno lo mandan a llamar Nuestras almas Son muy antiguas Nuestros espíritus Son espíritus muy antiguos Y están siendo autoconvocados Están siendo mandados a llamar Para entregar una generación Es la generación La generación de la semilla La generación De los enviados Es la actualización La divulgación De este viaje En esta casa En esta tierra En el plano galáctico Es Respaldar correctamente Respetando El territorio Respetando Las costumbres Respetando La palabra De nuestros mayores Los guardianes Del planeta tierra Una euforia Una euforia Espiritual Una moda Indigenista Unas ganas De hacer muchas cosas Por ayudar al planeta tierra Una emoción Encontrada Porque uno ve UFOs O naves Pero de todas estas cosas Hay cosas Y hay palabras Que son las que realmente Van a mantener Van a ser el puente Van a respaldar Ese mensaje confederado Desde eso Que cada uno También puede hacer Hacer un pagamento Es Dar gracias Al entender que Dios Y al entender que el Espíritu Nos da de comer Nos da casa Nos permite tener una cantidad De objetos Que muchas veces Nos distraen Y nos alejan De nosotros mismos Y uno debe pagar Uno debe De tener un contacto Un tipo de comunicación Ya que dentro de esta esfera Dentro de este orbe Planetario Dentro de este holograma El reino humano Es el reino humano Donde todo Es de uno Y es gratis Y uno no debe De abusar Porque si uno Abusa de la naturaleza La naturaleza Se disgusta Con el Espíritu Con el Espíritu Impuro Que no se purifica En la medida Que estoy Logrando Concentrarme En este ejercicio Que va a ser Un Un mensaje Por el cual Me estoy Presentando Nuevamente En este punto De luz Aquí en Tungueca Es mi Espíritu Mi alma Que se está Presentando Porque la han Mandado a llamar Es mi alma La que ha entendido A través De la vinculación A través De mi nombre Robinson Reynosa Rubio Un Espíritu Que busca Liberarse Y purificarse Y un Espíritu Que busca Entender Cuáles son Las necesidades Del mundo Y poco a poco Ha sido enviado A los territorios De los planetas Guardianes Apus Mandantes Que son los que Mandan En mi Las lagunas El río Guaitara El volcán Cumbal Chiles Los nevados Las cordilleras Que son los Apus Son los Mandantes Los que mandan A llamar Y desde ahí Nace El coma Andante El que come Montañas El que come Lagunas Hoy entrego Nuevamente Mi energía Para Traer a este Territorio El mensaje Confederado El mensaje De la activación Del tetraedro De las Últimas palabras Del concilio Que se está manifestando En los abuelos En los mayores De la Sierra Nevada De Santa Marta La madre naturaleza Está amenazando Con destruirnos Cada vez más En agosto Del 2014 Estuve aquí Entregando un mensaje Desde mi propio camino Amamos Manuel Y en octubre Del 2014 Cayó ese rayo Que naturaleza Cobró Con once Hermanos Con once Indígenas Estoy aquí A ti Gran espíritu Eres tú El gran espíritu De este territorio Estoy aquí Con mi Complemento Con mi compañera Con María Sol Que le he pedido Que se concentre Para yo poder Llegar a ese Punto de luz A ese lugar Donde Tú me estás Observando Espíritu Cielo Espíritu De la tierra Espíritu De la naturaleza Espíritu De lugar De concentración Y de adivinación Que me den La fuerza Hoy 3 de octubre Del 2018 Para hacer Pagamento En el cabo De la vela Para atravesar Río Hacha Para llegar A ese lugar Para liberar Para liberarme Para acompañar Con fuerza Y para entender Por qué Cada vez Muchos seres Tienen que entender Que tienen que Respaldar Toda esa emoción Esa moda Indigenista Esas ganas De hacer algo Por la tierra Pero que tienen Que escuchar Palabra del mambo Tienen que entender Pagamento del mambo Palabra de los mayores De las naciones indígenas Tienen que Tienen que vincular Su energía Su experiencia espiritual Porque no aterrizan Y es aquí Donde los necesitamos Por eso aquí Hoy Aterrizo En un sentimiento Puro Profundo Y perfecto Y rabio A través del plano Cartesian XY YZ A la altura Del nodo Soltando Los nudos De todos Los territorios Los nudos Los enredos Las energías Centrífugas Limpiando Transmutando Color violeta Unión del azul Y del rojo Primer chakra Corto Cambio Libero Y transmuto Corto Cambio Libero Y transmuto Ahora Potentes potencias Se quieren Transportar Desde las dimensiones Superiores Y piden Estas potencias Vincularse A través De mi nave física Que ha llegado Cumpliendo Con la coordenada Magnética Estas potentes Potencias Y seres En este Sustancia Del campo binario Piden Vincularse Campos Áuricos 333 777 999 Arcángel Miguel Arcángel Miguel Actualiza Gabriel Maestro Jesús Gran Mamo Actualiza El Emanuel 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 Dios con nosotros Actualiza El Sananda Hologramas Jesús Hologramas Elías Hologramas Jacob Hologramas María Magdalena Hologramas Santa Marta Hologramas María León Hologramas Simón Bolívar Hologramas Comandante Che Guevara Hologramas Casisque Huacaipuro Hologramas San Gregorio Hernández Ogro Hologramas Arcángel Uriel Hologramas Arcángel Uriel Hologramas Madre Divina Mamá Mayor Leo esta vibración Al punto invisible De mis ojos terrenales Donde puedo llegar Solamente Cerrando mis ojos Renunciando Y sometiéndome A la ley Divina Y aceptando La línea De sufrimiento La línea De dolor Que debo de Experimentar En este Mundo de Limitación Para poder Experimentar La ascensión Debo de Pasar a través De la mutación De la muerte Para que Mi sobre ser Para que Se active Mi pirámide Matriz Divina Y regrese Mi pirámide A través De esta Pirámide Y baje La pirámide Que baja Todo el tiempo Por este punto Magnético De la Sierra Nevada De Santa Marta Concilio Intergaláctico Concilio Intergaláctico Consejo De los Nueve Pleiades Sol Central De Sirio Alfa Centauro Planeta Venus Planeta Marte Planeta Urano Planeta Tierra Planeta Luna Planeta Júpiter Planeta Neptuno Virgo Acuario Pisces Leo Aries Capricornio Libra Escorpio Tauro Potencias Dimensionales Vincularse Por esta Vinculación Física Pasar a través De esta nave Este procedimiento Es un procedimiento Del código Comandante De la Confederación Intergaláctica Astar Cheran Del hermano Mayor Sobre el Holograma 333 777 Del Arcángel Miguel Aumentando Megahertz Comandante Apu Sierra Nevada Y triangulación Del río Ranchería Apunten Hacia adelante Comandante Del tercer Regente Del Triángulo Sur Rompiendo Vamos a hacer Rompimiento Corto Cambio Libero Y transmuto Todo el territorio De la Guajira Corto Cambio Libero Y transmuto Todo el territorio De la Guajira A partir del 3 de octubre Del 2018 Sentencio La batalla Desactivo Y desmantelo Y divulgo Abiertamente A todos Los controladores De la matriz Desde las Políticas De la Cábala Oscura Desde el Cerrejón Hasta todas Aquellas Multinacionales Que se encuentran Aquí Siendo vinculaciones De energías Interdimensionales Sentenciamos La batalla Espiritual Es la hora Es la hora Es la hora Libra Gracias El mismo mensaje Entregado En agosto Del 2014 Y en octubre Cae el rayo Mensaje Entregado Así Código Elías Profeta En mis calles Interiores Ustedes Que conocen Palomino Aquí en la Guajira Conocen Al profeta Que está En las calles Ahí donde paran Las bucetas Aquí en Palomino En la Guajira Ahí ven El espíritu Como está Hablando En las calles Interiores Y como está Hablando Aquí en la Guajira Vamos Manuel Aquí estamos Jaguares No, no, no Jaguares Shuar Shuar Indio Shuar Vamos Gracias por esa concentración Bueno Adelante Comandante